La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Entonces esa semilla, usted lo que hace es que la siembra, ella le da muy bonita, pero cuando ya va a sacar semillas, ella le puede semillar pero no le reproduce, entonces tiene que volver a comprar, es el negocio de la multinacional. Entonces nosotros ya estamos haciendo el jueguito desde que no vamos a comprarle semillas, nosotros las tenemos, las venimos recopilando y a través de los indígenas. Los indígenas, los indígenas todavía conservan sus semillas y nosotros tenemos una alianza con ellos para conservar siempre esa semilla y por eso el banco de semillas nativa, donde habla nativa es una semilla ancestral. De aquí ya tenemos cantidad para poder compartir con amigos y conservar la semilla siempre que la conservemos. No uso químicos nunca, que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos, las hortalizas de mi huertica, son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son, la huerta tiene el son. Primero la cosechamos, como es parte de la seguridad alimentaria, cosechamos el 90% del producto y el 10% lo dejamos para semillas porque ya nos reproduce. Cuando ya las vamos a cosechar, sacamos un poquito, sacamos las semillas, las ponemos a deshidratar un poco y con la ayuda de los niños empezamos a rescatarlas y almacenarlas. Ahí como las pueden ver, son almacenadas por niños.